El obstáculo más cabrón son los perros ¡No mames! ¡Jállese! Uno de los fichos... ¡Qué verde! ¡No mames! ¿Qué onda bandita? Bienvenidos a un nuevo videoblog Ya de hoy andamos aquí en el urbano de Hidalgo Y justo estamos llegando a la meta donde está uno de los fichos... ¡Qué verde! Bueno se ve que va a estar a rabal el asunto Aquí está el Isaac y estamos hoy viendo el primer fichur El primer fichur ¿Cómo lo ves el... el wallride? Está rabal Está rabal Tienes como que salir en una línea, mira, se los voy a indicar la línea Y es que si tú te subes al peralte machín y le quieres dar el precargue de aquí para allá Tú te vas a salir Entonces lo ideal es agarrar una línea donde vayas como de abajo hacia arriba Y que te aviente para el lado izquierdo en vez del lado derecho Ya nos armamos con nuestro jersey de Luz Riders Acuérdense, siguen a Luz Riders Central México Por aquí les dejo el Instagram La Baicona, el Mollipocket que se me perdió al principio ¿Le pisamos o no le pisamos? Iba muy rápido Ojalá le den así de rápido aquí en la bici La bicicleta aquí para los urbanos va a serteada de una manera más diferente Muy diferente, perdón A lo que es en el cerro Aquí en las llantas es recomendable traerlas de 35 a 40 La verdad es que yo lo hago al tanteo con que la sienta súper duras Ya sé que me van a aguantar En las suspensiones igual no pueden ir tan guangas como en el cerro o en el burro Porque pues es diferente Uh, ve ese wallride a la pared wey El escuadrón de la muerte Aquí nos encontramos al René Héroe local Bueno, estamos viendo a ver si se puede en este wallride subir a la pared Tienes el chance de que Ya la curva te la pinta para nada más tirarle un boni a la pared Nada más que no puedes darle un jalanzote muy machín después Porque si no te vas para acá Entonces vamos a calar Como está el spot Aquí tenemos un dropete, un ruga bastante interesante Cruzas una callecita Como lo ves, Molly Pocket, tranquilito No, nada más hay que traer buena velo y Si se puede, aquí sí es recomendable darle un jaloncito Para caer como duro azotando Y el azotón te freno un poco la velocidad El René Uh, le dio tendido Fino, eh Primera vez vamos a calarlo No hemos calentado, pero Ese ruga se ve apetitoso ¡Vamos! 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 Si se puede subir ahí a la pared, eh Lo que les comentaba banditas del seteo de las uspes Ya están más duritas Se sintieron muy bien Las llantas chingonas No siento que me voy madreando la bici La línea, acuérdate Si está tranqui wey Pues es que, esto es bueno bandita Que los sintomas tranqui no estamos Denigrando el nivel ni nada Pues está chingón porque es para todos O sea, también me sirve para reforzar Lo que yo ya sé Y poder hacerlo mejor Bueno pues ahora si, misión El día va a ser de trepador Treparnos al arrancador porque no sabemos Ahorita donde está, nada más hemos hecho los features de abajo Este es uno de los puntos a destacar No encontramos lift Estoy considerando seriamente Subirme con mi hermano pues Yo se aguanto ¿Tú? ¿De qué estarás luego que valiendo? No debe estar tan perro Pero bueno, vamos a esperar 10 minutos a ver si llega De ahí de pura chiripa Otra troca Y ya ver qué pedo Y optamos por la trepada Estamos con el famoso Google Maps Este meso no pedalea Como está sufriendo cabrón Llevamos 50 metros y ya Literal, le acabamos de arrancar aquí Y miren aquí lo que llevamos Qué chillones Bueno, a esto sí le agradezco el emburro La neta Tremendo trepadón La verdad es que no estaba tan pesada la subida Como lo imaginé Me la pintaron más fea Pero también usé el Google Maps Y pues sí vi que estaba Este El chance para como La opción de subir en bicicleta Y no está tan feo Bueno, ya estamos en el arrancador La Tiene parte cerrosa Unos brinquitos Aquí medio tranqui Pero pues hay mucho polvo Venga Ahí están Me va a seguir La tierra Aquí por ejemplo Si se siente El seteo Diferente Tarimitas ¿Viste el topi, güey? ¿Viste el topi? ¡Oh, thirsty! ¡Ah! ¡Qué chido! ¿Cómo te chingan los perros? Y aquí la falta de clips ¡Ah! ¿Para allá? Sí Venga Nos vamos poco a poco, bandita ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Pista! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya llegamos al ruga! ¡Ah! ¿Vas? Estoy siguiendo al Isaac La última parte de la pista ¡Voy! Bueno, así concluye el video, no es cierto, la pista, vamos a ver si podemos echarnos otra pero listeada. En esta lap trae mi carnal la cámara y bueno, vamos a darle ayuda, vamos a ir cremiendo, sale. No mames, me mames, me mames, wey, 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 Isaac va a echar un, una patita, a ver qué tal se siente, dice. Eres un hijo de wey. Eres una verga, wey. Eres una verga, que pedo, ¿cómo estás hermano? Ay, wey, estoy a punto de hacer una locura bandita, ese drop no tiene nada de lead. Ahí ve al Isaac, va a sacar una pata. Bien. Y bueno, ahorita que el ello agarra el asiento y yo quiero soltar las manos pero voy a hacer este primer intento a ver qué tal. No mames. Huevo. Fuebria total bandita. One ride conectado bien, suizo. Sentía que no lo agarraba porque como no tiene lead, se me empunta un poco la bici. Pero nada más es más precargue con la horquilla y ya debe salir. Pero bueno, muy buen primer intento, full extension. No, 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 no. El consejo más importante aquí es ir lento, wey. Pero seguro. ¿Estamos ahí con él, tío? Es que no le pito ahí, tío. No le pito, yo vi que no le pito ahí, tío. Sí, hasta mi reflexión. Se acaba de caer este baboso. Se pasó de velocidad, no cachó la pata. A ver, esas dos raspones, Isaac. Aquí en la covacha te va a doler en la... No, ahí es todo. ¿Ya te revisaron el codo de que estoy bien? Él también. Ya le revisaron el codo. ¿Cómo te sientes? Que más me dolió fue el de acá, pero... Lloró, ¿verdad, el wey? Sí. Ah, pues, bandita, no le tengan miedo al alcohol. Así debe ser. Mertiolate, ¿vea, jefe? Mertiolate. ¡Vita! ¡No mames, don! ¡No mames! Sorry, bandita. La verdad es que sí me culié, sobre todo porque este se había caído ya hace rato. Si no me freno el don, me lo llevo. Le corto su... Le corto la cabeza al don. Vámonos, wey. Vámonos, vente. Aquí, modulale velo y en cuanto bajes el segundo escalón... O sea, es un escalón y otro escalón. El segundo escalón, suéltale para hallar las tablas. Te grito suelto, ¿ok? Y aquí es tranquilo. Madurando. Aquí suelto. ¡Sí, de juego, wey! ¡Bien! Así es un poquito lo que se vive en los urbanos. Muchas veces no depende de ti. Ese don, de verdad, que casi me llevo. Pues es un buen porrazo. Pero porrazo como el peor que el de este, wey. Pero bueno. Bueno, es parte del show de los urbanos. Ponerse al tiro porque les digo, no siempre depende de ustedes. Depende de factores muy externos y ajenos a ti. Y más en los urbanos. Por eso, en los urbanos pasa eso. Pues bueno, mañana, pues darle un poco más seguro, más fluido. La neta, no entrené la pista para darle race. Nada más le di tres vueltas y las tres vueltas no le sacamos, la neta, el provecho que queríamos. Bueno, pero yo no le di race, la neta. Entonces, pues bueno, vamos a soltarle lo más que podamos. Como les dije, no me la prendí. Y pues a ver qué sale. Ya en el hospedaje. Se rifó la organización del cereal de Hidalgo. Hasta nos otorgó uno de los más deseados lugares de estacionamientos. Que es el de menos válidos. Yo creo que por este baboso de aquí. Venga, pues chido. La recomendación de siempre, su maletita. Blue Riders, donde le entra todo. Y bueno, pues ya descansar. Mañana nos espera un largo día de riding. Y mucho flow, porque es la idea, venía a tirar flow. No creo. Creo que es el primer evento que no le quiero tirar ganas en la raceada. Vamos a ver qué sale. Y ya. Sobre eso, pues estar contentos. Y nada. Aquí vamos a esquivar el primero. Bueno bandita, Race Day. Aquí ando con el Isaac. Nos acabamos de enterar que sí hubo entrenamientos. Nos hubiera hecho bastante falta, pero dijeron que íbamos a correr directo. Ya ni modo, vamos a tratar que el primer hit, pues, darlo de calentada. Y el segundo, pues ya sea que bajan full gas. O mejor, si siento que no traigo como que el potencial para ganar. La verdad es que mejor prefiero aventar una línea llena de puros trucos, llena de puro estilo. Para el video, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos para allá. Ya, ya, güey, ya se cayó, tranquilo. ¿Se acuesta, güey, en el piso con él? Ya, bebé, ya. Todo esto te pasa por no hacerle caso a sus mayores. A sus mayores. Ahí le estaba dando unos besos, güey. Este mendejo. Siento estaba en el piso. Aquí el famoso race clip. En medio del solezazo. Perro. Ese perro, mi pajo. Y el creme este de más. Bueno, voy a seguir al Isaac Bandita. En su hit, de... Su primer hit. ¿Se ve de la suerte? No, no, no. 3, 2, 1, venga. ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! Aquí baja full pie, güey. Cuando hagas curvas. Se prendió la banda. Se cerró la pista, Bandita. Se cerró. ¿Qué tal tu bajada? ¿Cómo la sentiste? Está cansada. ¿Bien que lo haces? ¿Vas en tercero? ¿Está bien? Para calentar estuvo bien. Está fino. ¿Vean esa fotito, bandita? ¿Me la ves nada? ¡Arre! Sí, es de que ahora estuvo chingona en la secuela. Y ahorita justo cuando me caí, ahí por el wall right, el de donde te subiste a la pared, me tomé a Miguel. Me tomé una foto con Miguel. ¡Ah, güey! ¿Vas a ver una foto? Sí, vale. ¡Vete, cabrón! Gracias, güey. ¡Va, está luchido! ¿Crees que me puedas mirbar? Sí. ¡Va! ¿Qué tal? ¿Qué tal? No encontramos lift. Optamos por pedalear nuevamente. Mi dinámica va a ser ahora un poco diferente. No voy a querer darle full power a la bajada, sino más bien a sacarle el jugo más posible a la pista. Creí que iba a venir un poco tarde, pero llegué al contrario mucho antes. Están apenas en categoría senior, más de 30. Y faltan como todavía tres más categorías para la elite. Estoy cubriendo de el sol que está machín. Machín, machín, machín. Ah, sí, que hacen un gaben ahí abajo. No, mami. Sí te lo viste así, ¿no? Ahorita voy a calarlo justo. Sí, no lo he hecho. Estamos hablando de la pista aquí ando con la sheer. Está cabrón el sol, ¿verdad? Sí, aquí estábamos refugiándonos. Dieron que esas notitas sombritas. Sí, no dormiga rojas, pero me aguanto los piquetes porque no, hombre, el sol. Prefiero piquetes a cáncer. Aunque uno ya traía el casquete cáncer, como que de aquí agarraron una moda de todos pelones. ¿Sí o no? Sí. Con el casquete quimio. Quimio. Acá está el lema, seleccionado para Panamericanos. Oh, yeah. ¿Estás listo? ¿Estás listo, nene? ¿Cómo viste la pista? ¿Perra o no perra? El obstáculo más cabrón son los perros. Lit. Te lo están diciendo. La paro tantito y ya, este, les comento ahorita. Bueno, bandita, nos están atrasando un poco porque hay una doña o un don, ¿quién sabe? Personas. Que no les gustan los ciclistas. Que le están haciendo mucho ruido por su casa. ¿Qué les dijeron? No, en una calle que les están pegando. Pero, o sea, la gente le está pegando a los ciclistas. Los borrachos. ¡Oh, joder! Los tazos dorados. Los tazos dorados, sí. No sé, güey. Bueno. Ahorita los guachos. ¡Ahí está! ¡No, primero! ¡Ah, joder! ¡Wow, joder! ¡Vamos a la peguitos! ¡Ajá, jájá! ¡Ajá, jájá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!